Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío The Buzz 2023. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la final que según muchos internautas y seguidores de este reality están súper indignados por los resultados. Les pareció que esta fue la peor final de la historia del desafío. Además de eso, que la prueba estuvo muy mala, que definitivamente cada año se empeor las pruebas y las tiran a la suerte. Y por eso vimos uno de los resultados que menos gustó y fue que Aleja ganara el desafío. Muchos están tan indignados que hasta aseguran que no volverán a verse este reality. Por eso pues realmente es muy triste que pasen este tipo de cosas porque todos estamos acostumbrados a ver ganadores súper fuertes, guerreros que le han dado todo durante el desafío. No es este tipo de participantes que lo único que hicieron fue quizás dañarle el camino a alguno de los participantes porque al perder pues obviamente perjudicaban a sus equipos. Realmente pues muchos dan por ganadora a Guajira porque sabemos que es una muy buena competidora. Se entregaba en cada prueba, pero la suerte esta vez no estuvo de su lado. Muchos indignan de que estén dejando esto a la suerte, ya en varias ocasiones lo han hecho el año pasado. También hubo un año en que ganó otro participante que se llamaba creo que Galo. Tampoco gustó para nada porque había participantes mejores, pero siempre la suerte no debería ser así porque si es por suerte deberían de entonces contratar personas, poner a participar personas que quizás no fueran supuestamente superhumanos o atléticos, sino personas del común y corriente que no fueran influencers ni modelos, sino personas que merecieran más este tipo de cosas.